Respiró aliviada al saber que la historia de Charito no tendría grandes sobresaltos, como el cierre de la temporada anterior. Sin embargo, los guionistas la sorprendieron, con la llegada de un ex-amor que pondrá en aprieto su relación con el platanazo. No, yo estaba feliz porque me iba a ir de alivio, porque el drama no estaba haciendo foco para nada en mi personaje, y más para los Maldini, no teníamos idea del embargo en los González, y yo menos, ¿no? Y dije, ah, me relajo el último día, seguro ni grabo, porque como solo se graban las últimas escenas, y me tocó un final y un final de aquellos, porque está abriendo toda una nueva historia para el otro año, para Charo, ¿no? Ahora, Charo podría enamorarse, digamos, o podría retomar la relación que tuvo con ese amor de las juventudes, ¿no? Ella siempre hablaba de él muy bien, que era muy guapo, que era así el chico guau de la cuadra, pero vamos a ver cómo viene ahora, yo no sé, ¿quién llega ahora? El tiempo pasa, las personas cambian, yo no sé si seguirá siendo el mismo alma blanca del que ella se enamoró, si pasó en la vida algo con él, eso lo sabremos cuando empiece la nueva temporada, a ver qué pasa, ¿no? Pero de hecho, no creo que haya venido por cinco capítulos, algo va a pasar. Los actores ya han trabajado juntos en la novela María Emilia, en donde, curiosamente, el personaje de Mónica vivía perdidamente enamorada del cubano Fundicelli. Lo tenían bien escondidito, bien guardadito, pero genial, va a ser un gran compañero, Orlando, es un gran actor y una gran persona también. La carismática Mónica ha desarrollado un gran cariño por la joven actriz Mayra Couto, al enterarse que podría estar embarazada. Tuvo la reacción natural de una madre preocupada. Me quedé helada de ver a Grace, helada, así como si fuera mi hija de verdad, ¿no? No, de ver a Grace con la prueba de embarazo, casi me muero, no tenía ni idea de eso. Otra cosa que me sorprendió, bueno, la muerte de Penn Davis como que ya la intuíamos, y la ida de Francesca a la cárcel, tampoco no tenía ni idea de que los compañeros van a volver y se iba a generar todo esto, sorprendente. Y bueno, la llegada de Melania, ¿no? También, ¿qué ahora, pues? ¿Qué le va a pasar a doña Reina? La trama está llena de giros inesperados. Charito quedó desengañada de Lucho al finalizar el tercer año. Ahora le tocará experimentar a Reina la misma historia. Con la llegada del personaje que interpreta Melania Urbina. El otro día me decían, pero qué suerte tiene Luchito, ¿qué tal las mujeres que tiene? Caracho, ¿qué hace? ¿No? No parece. Vamos a ver, ahora, con Melania podemos esperar cualquier cosa. Puede parecer una niña como puede ser una mujer, o sea, insospechado lo que venga. Y creo que eso... Tranquila, pero de repente sorprende. Exacto. Nunca se sabe, nuestro guionista, según la muerte, pero a la vez muy talentosos y aprovecho para públicamente saludarlos porque me parece que tienen una capacidad de darle unos giros a la historia sorprendentes y además que mantienen el interés de la gente. Sí, no tengo más que agradecer. Esa compañía persistente a lo largo de cuatro años, esa energía tan bonita que viene de las familias porque sabemos que la ven en familia, con sus hijos, incluso acerca a la gente que trabaja en casa, con los chicos, con los papás. Se ha vuelto un espacio familiar y creo que es lindo hacer un producto que tenga muy buena sintonía y que a la vez sea de calidad y hecho con mucho profesionalismo. Y gracias por habernos acompañado, esperemos que sigan con nosotros un año más, seguir alegrándoles la noche, las ocho de todos los días y dándoles entretenimiento sano, bonito y hecho con muchísimo respeto y muchísimo cariño. Espero que pasen unas felices fiestas y nos sigan acompañando el otro año.